¿Cómo definió? Más allá de lo de Mauricio, definió de primera, no dio tiempo a llevar, ¿viste? Sí, muchas gracias. Hablaron con Mauricio, digo que en estos casos, bueno, no se van a enterar a esta altura lo que es un error de un arquero, pero bueno. En el segundo gol quizás también pudo haber hecho algo más, digo, ¿cómo se van con compañeros? No, no, tranquilidad, 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 nosotros dentro de la cancha nos equivocamos un montón también, pero bueno, esto hay que seguir trabajando, no queda otro, yo no conozco otra cosa tampoco, así que hay que meterle para adelante. Julián, el partido pasado el EMA dijo que tal vez faltó actitud, el partido con el Argentino Junior, y hoy se ve un nuevo, tal vez más rebelde en los primeros minutos, principalmente en el primer tiempo que creo que lo manejó a River, a River, y seguro que no tal vez se divirtió un poquito con las variantes del partido, ¿qué crees que le faltó tal vez para acercarse un poquito más al arco de Armani? Nos faltó un poco de profundidad, en el partido pasado sí nos sentimos un poquito ese vacío de que nos faltó más, y hoy creo que Luis, nos jugamos igual y igual contra River, que como dije antes, creo que es el mejor equipo de Argentina y Sudamérica, pero bueno, sabíamos que lo pudimos ganar acá con la gente, con el empuje, y bueno, no pudimos sacarlo adelante, pero bueno, esto es largo y hay que seguir poniéndolo. ¿Cómo te sentimos en la posición en la mitad de cancha? Por el momento se te ve tal vez solo con Pablo Pérez porque se adelanta, termina siendo el negra, ¿cómo te sentimos en esta posición? Me siento bien, me siento bien, he podido completar los 90 minutos de los tres partidos, me siento bien físicamente, en la posición bien también, así que hay que seguir laburando, tener un técnico nuevo, estamos laburando mucho, estamos conociéndolo también con los chicos, y esto hay que seguir partido a partido. ¿Para qué sientes que hay que mejorar para el próximo partido? Mucho, vamos a enfrentar a Talleres, que es un gran rival, y bueno, veremos ahí a partir del martes las variantes para ganar a enfrentarnos. Muchas gracias. Gracias, Julián.